Tenemos que dar a conocer la totalidad de la cultura china y no quedarnos en el estereotipo, aseguró el director del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, con sede en Chile, Roberto Lafontaine. En su opinión, este es el gran desafío que tienen actualmente los centros de estudios chinos en América Latina para acercar a la comunidad latinoamericana a la China actual. Tenemos que mostrar la China actual, tenemos que mostrar lo que la China hace en el rock, lo que China hace en el diseño de vestuario, lo que China hace en el diseño de ambientes, lo que China hace en la arquitectura, lo que China hace en la tecnología, en los transportes, en las comunicaciones. Desde la creación en 2004 de los Institutos Confucio por parte del gobierno chino y la apertura de su centro regional en 2014, se han llevado a cabo varias decenas de exposiciones de arte, encuentros de cine, de música y de literatura, con el propósito de forjar un vínculo y establecer una conexión entre ambos países. Lo que a mí me interesa es que la cultura china la demos a conocer en su totalidad. No nos podemos quedar en el estereotipo del baile tradicional, en el estereotipo de la ópera de Beijing, en el estereotipo de las artesanías. Eso es muy importante porque es una riqueza cultural y a la gente le interesa muchísimo. Pero nosotros tenemos que mostrar la China actual. La Fontaine destacó que el gran éxito que han tenido los Institutos Confucio en América Latina y el Caribe ha sido llegar a todos estos públicos, desde niños hasta adultos mayores. En Chile, el mandarín es el segundo idioma extranjero más estudiado de acuerdo con la cantidad de alumnos después del inglés. En tanto, en América Latina y el Caribe hay 43 Institutos Confucio, 12 Aulas Confucio y un centro regional en 23 países atraídos por el idioma, las tradiciones milenarias chinas y el interés por los actuales avances del país asiático. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.